Hola, me llamo Farid Nafat y soy adicto al fitness Papi, mira, 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 gané medalla de oro Ay, muy bonito, hija, pero eso no es nada Adivina quién hizo 200 en pecho ayer Papi Uy, pero una competencia internacional y le gané gimnastas de China y de Rusia Ay, mi amor, qué bonito y todo Pero dime, ¿una de esas gimnastas de Rusia, por ejemplo, hace 200 en pecho? ¿Cierto que no, mi amor? Y papi, sí, tan bonita Pero gané medalla de oro Yo siento que ya ni siquiera tengo otro tema de conversación Amor, te estaba esperando, tengo una noticia para dar No, mi amor, el de la noticia soy yo Hoy hice una rutina de pierna increíble Le metí cuatro tapas a sentadilla La gente sacó los celulares, estaban enloquecidos, me grabaron Muchos prendieron un directo, eso fue increíble No, ni pues porque fuera suyo Yo sé que nadie me soporta Yo creo que voy hasta a terminar solo Me regalas un risotto y una copa de sangría, porfano ¿Y el caballero qué va a ordenar? Yo... Yo la verdad estoy pensando en esto Y estoy pensando que después del gimnasio me metí a hacer crossfit de lunes a domingo Y hoy me tiré Y la única razón por la que hago este video Es porque sé que no estoy solo Y por eso, por eso vengo a darles este consejo Recuerden que lo más importante... ¡Ah! Se me acabó el tiempo de descanso Estoy haciendo una serie de burpees ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Uno más!